Bienvenido al diccionario de trading. Soy Daniel Pernas y en este vídeo vamos a ver lo que es el time frame. Es un concepto que suena un poco raro pero que traducido al cristiano no significa ni más ni menos que marco temporal. Si nos referimos a las inversiones, el time frame viene a ser el espacio temporal en el que estamos operando. Estamos invirtiendo para mantener las operaciones durante varios días, lo hacemos durante varios meses, años. Somos traders que abrimos y cerramos operaciones en el mismo día. Es muy importante tener claro nuestro horizonte de la inversión para no cometer el típico error de mantener una operación perdedora de corto plazo, haciéndola convertir en una operación de largo plazo con la esperanza de poder recuperar esas pérdidas. Por tanto, al entrar en una operación siempre tenemos que definir previamente nuestro riesgo y ceñirnos a él. No podemos cambiar nuestras reglas a mitad de la partida. Las reglas se cambian cuando estamos en reposo, con las pulsaciones calmadas y en un estado sereno. En el próximo vídeo vamos a ver lo que son las velas japonesas, un concepto que nos va a ayudar también a distinguir nuestro time frame. Por tanto, suscríbete al canal para estar informado de los siguientes vídeos y no te pierdas la información que está por venir.